Pórtate, pórtate, bien mal Becky Pórtate, pórtate, bien mal Miss Worldwide Pórtate, pórtate, bien mal Becky Pórtate, pórtate, bien mal Becky G Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia esa cara Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, really sad, yeah Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá mamita, ven pa' acá malita Sabios lo que tú haces, diablita Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, 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 wanna Baby, okay, okay, uh, chiquitita peligrosa from the streets Refiere vino tinto, no le gusta el weed Que la lleva a mi cama y que me hace un striptease Me tiene corriendo como si fuera police Jump, jump, brinca, nena Lo que me pide es acción Pegadito lo pasemos tú y yo Guayarte entera, baby, ese pantalón Bailamos to' la noche este reggaeton Y sé que chupame Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Con esto no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia esa cara Yo sé que tu pa' Solo me quieres nada Solo me quieres para Llevarme la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense but some maybes Let's go You know that you wanna, wanna, wanna